Recuerda que no puedes obligar a una persona a hacer algo que no quiere hacer. Si es una petición, las personas tienen derecho a decir que no. Y si no pueden decir que no, es que no es una petición, es una orden. Y dependiendo de la agresividad que utilices en esa orden, se tratará o de un chantaje o de una amenaza. Habitualmente en el chantaje el contenido de violencia es algo menor. Porque supuestamente al chantajear damos algo en teoría bueno a cambio de que hagan eso que les pedimos. Si te tomas la comida, podrás tomarte el postre. Si te bañas rápido, podrás leer un cuento. Si me das un beso, te doy un caramelo. Aunque lo niegues, esto es un chantaje. Le estás dando a una persona algo que por propia voluntad no haría. Subiendo el nivel de violencia está la amenaza. O haces esto o te quedas sin esto. O te bañas rápido o te vas a la cama sin cenar. O haces los deberes o no hay tele. O te acabas la cena o no hay postre. Como puedes comprobar, son las dos caras de la misma moneda. Premios, castigo, chantaje, amenaza. Si quieres saber cómo solucionar esto, escucha atentamente lo que te voy a decir. ¿Cómo hago para dejar de dar órdenes y hacer peticiones que mi hijo o mi hija acepten relativamente de buena gana? Es decir, cómo haces atractivo algo que tus hijos no quieren hacer y que no sea mediante chantajes o amenazas. A través de la colaboración y la responsabilidad. ¿Cómo consigo que mis adolescentes, que mis niños cooperen conmigo? Haciéndoles sentir importante. Que su opinión cuenta. Que su contribución es importante a la familia. Dándoles responsabilidades, acordes a su edad y sus capacidades. Creyendo y confiando que pueden hacer lo que nosotros les estamos pidiendo. Explicando la importancia de eso que le estamos pidiendo. ¿Por qué y para qué se lo estamos pidiendo? Haciéndoles ver que en la familia cada uno tiene un rol importante. Y cada uno de nosotros es fundamental. ¿Con estas estrategias ahora te parece más fácil dejar de chantajear y amenazar a tus hijos? ¿Qué opinas?